No, esto es mentira. En realidad sorprenden estas declaraciones de Mana, que hoy es jefe de gabinete, pero antes fue el secretario de Economía y tiene un amplio conocimiento sobre la realidad de los trabajadores municipales. Al día de hoy los trabajadores municipales cobramos más de mil pesos en el negro. 600 pesos que es por refrigerio, asistencia y puntualidad, y 400 pesos en ticket que no figuran registrados en ninguna parte. Independientemente de lo que están cobrando en el negro, todo lo que es la planta funcionaria del municipio, que las sumas ascienden a 4.000 o 5.000 pesos, que se está evadiendo el pago a la caja de jubilaciones. Nosotros en el día de hoy hemos lanzado un comunicado desmintiendo esto que han declarado, porque en realidad lo que buscan es enfrentar a la sociedad con los trabajadores municipales, dando información que no es real, como te decía recién, sorprenden declaraciones de este tipo, siendo que quien quiera ver un recibo de sueldo de un trabajador municipal, claramente se puede ver que hay sumas en el negro todavía. Nosotros vamos a estar reuniéndonos en la próxima semana, nos han dicho que nos recibiría en Intendente, donde vamos a plantear este tema, sobre todo por la molestia que genera que se dé información no real a la sociedad. Y exigiendo nuevamente que el blanqueo, si bien se está realizando un traspaso, lo que teníamos como sumas remunerativas al básico, exigiendo el blanqueo de toda esta suma, que perjudica perversamente a los jubilados sobre todo, y también a la mutual municipal, que reciba un porcentual por cada sueldo básico de un trabajador municipal. ¡Gracias!